Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. El actor cómico Jorge Benavides se comunicó vía telefónica con el programa Magali TV La Firme y aseguró que las acusaciones de Clara Seminara ya son cosa del pasado. Asimismo Jorge Benavides aseguró que Fátima Segovia le dijo que no pasó nada y que la las imágenes fueron sacadas de contexto. Este caso no es un delito porque no hay digamos todos los ingredientes necesarios que se necesitan para categorizarlo dentro de ese delito. No hay tocamientos indebidos, etc. Es lo que los abogados nos dicen. Además lo que nosotros hemos notado también es que la afectada, la supuesta afectada, hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. Así que hablemos con Jorge Benavides que es cabeza del equipo. Jorge, buenas noches. Buenas noches Magali. Antes que nada quiero agradecerte por permitirme estar en tu programa y aclarar uno de este tema del gato silvestre que ahora es más famoso que yo. Nada, quiero comenzar diciendo que para que haya un acoso, en principio tiene que haber o una acosada o un acosado. Y en este caso no existen uno de los dos, porque para que existan tiene que haber una denuncia. Puede ser escrita, puede ser audiovisual o no sé, de cualquier tipo. No existe ninguna denuncia de ninguna persona que haya sido acosada. Como bien dijiste al principio de tu programa, hasta el día de hoy Fátima Segovia no se pronuncia. ¿Qué te ha dicho a ti Fátima Segovia? ¿Que se ha sentido incómoda con el coqueteo? Porque en todo caso hay que reconocer que si es un poco un mañosón la persona que está dentro de él, disfraz de gato silvestre. Mira Magali, yo conozco perfectamente a todas las personas que trabajan a mi alrededor. Solamente mi elenco se termina la gente de producción. Y tanto yo como Fátima sabemos perfectamente quién está dentro de ese gato. Y quiero decirte que la persona que está dentro de ese gato es muy amigo de Fátima. Como bien tú dijiste en tu programa el día de ayer, se nota que hay una complicidad entre Fátima y el gato porque Fátima se ríe con el gato, habla con el gato. Pero también se nota la incomodidad de Fátima en determinados momentos cuando ya el gato ya la toca, ¿no? Cuando hay un momento en que la agarra de la cintura y ella busca ayuda en vilches, ¿no? Ajá, mira, justamente lo que me está tocando este tema, lo que te tengo que decir es que yo ya hablé con Fátima, ¿no? El día lunes cuando tú sacas la nota esta del sketch, yo hablo con Fátima y le pregunto que si en verdad ella se ha sentido acosada, incomodada por este muñeco del gato silvestre. Y ella lo que me dice a mí como su jefe inmediato es que en ningún momento ella se ha sentido ni acosada ni molestada por él. Porque como no te digo, ella sabe perfectamente quién está dentro del muñeco. Entonces, Jorge, él es mi amigo, inclusive es uno de mis mejores amigos acá en la producción. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar que él me quiere acosar o me quiere tocar, no? Indebidamente. Imposible. Imposible. Yo no he sentido ningún acoso. Hay una página de Instagram que se llama ATV Fans, ya que publicaron una foto de todos los personajes, de los muñecos, y ahí se etiqueta al gato silvestre como al cómico Dani. ¿Es Dani Rosales quien está debajo del disfraz de gato silvestre, Jorge? Magali, lamentablemente yo no estoy autorizado para dar el nombre a la persona que está dentro del gato. ¿Pero por qué? Porque esta persona en su momento saldrá a decir que ese gato silvestre, yo no estoy autorizado para dar su nombre. Pero yo creo que si queremos aclarar el asunto, Jorge, acá a mí me hubiera gustado realmente que la chuecona salga y diga, mira, yo de verdad, en mi pata no jugamos así, así es nuestra relación, no me he sentido tocada. Y que la otra persona que está debajo de ese disfraz y se involucra a uno de tus, digamos, comediantes con los que trabajas, uno de tus actores, debería de salir al frente y decir sencillamente, mira, no, nuestra confianza es así, se ofendía a alguien, mil disculpas. Pero eso de, no sé, en su debido momento saldrá. Lo que pasa es que Jorge, yo creo que todos necesitamos en este momento y en momentos así una cuestión de transparencia, necesitamos ser claros. Magali, mira, el día de hoy hemos grabado el programa, hoy día nos hemos juntado después de todas las especulaciones que se han hecho. Y yo he hablado personalmente con Fátima, que en este caso es, digamos, la víctima de un supuesto acoso, ¿no? Y yo le he pedido Fátima, porque también pienso como tú que ella debería salir a aclarar este tema, como la supuesta acosada. Pero Fátima no quiere declarar. Ella me ha dicho claramente, Jorge, yo no voy a salir a aclarar alguna cosa que no ha sucedido. ¿Por qué me voy a exponer, sobre todo en las redes, que es donde más me atacan, aclarar un hecho que no ha sucedido? Hace poco, por salir a aclarar el tema de esto de Miguel Tigueroa, que supuestamente suprató su rostra o algo así, no sabes cómo me han atacado y me han destruido. Así aclarar sobre todo una cosa que no ha sucedido. Pero sí, lo que sí es evidente, sobre todo no en el video en el que nosotros pasamos el día de anteayer, en el primer video, no, sino en el video anterior, sí se nota su molestia y es evidente, es evidente su cara de fastidio, de tristeza. O sea, eso como te digo, yo también discrepo con los que dicen esto es acoso. Tendría que ser la misma acosada la que diga, sí, me ha estado acosando sistemáticamente, me ha estado manoseando, me ha estado diciendo palabras subidas de tono, me ha estado haciendo proposiciones indecentes, todo lo que conlleva la figura legal de este delito. Por eso, por eso también te quiero decir, Madrali, que el primer sketch de corte que grabamos, lo grabamos hace 20 días, o sea, el 4 de marzo. Cuando terminamos de grabar, siempre terminamos comentando sobre la grabación, qué le pareció, cómo se ha sentido, no sé. En ningún momento, Fátima, se me ha acercado en ese primer sketch a decir mejor, ¿sabes qué? Me siento incómoda a mí o a mi esposa cariño. Y comentamos de su incomodidad, absolutamente nada, cero, cero de reclamo. El día miércoles, 17 de marzo, también hemos grabado el segundo sketch y tampoco hay ningún reclamo, ninguna queja, absolutamente nada. ¿No será de repente, Jorge, que esto ya está, este tipo de conductas entre actrices cómicas, actores cómicos, está normalizado, digamos así, que ustedes lo sienten como algo normal? Eso también te lo tengo que decir y te lo quiero aclarar. Nosotros hace más de cinco años ya no hacemos sketch donde los actores besan a las chicas, las incomodan, abrazándolas, besándolas, como se hacía antiguamente. Tú pasaste un sketch antiguo que hacíamos en Cuida, hiciste un comentario así, algo así como que, no entiendo, como todavía siguen haciendo ese tipo de sketch donde incomodan a las chicas, pero ese sketch tiene más de cinco años de antigüedad. Nosotros ya no hacemos eso, el humor que nosotros utilizamos, ya no utilizamos, ni le faltamos respecto ni a las mujeres, ya no hay racismo, ya no hay muchas cosas que han tenido que cambiar en el humor, con el paso del tiempo. Así es, ya no es políticamente correcto si era el mismo humor que se hacía en la época de Risas y Salsa, ¿no? Donde todo el mundo, los comediantes hombres paleteaban a las mujeres, las tocaban, las agarraban, ya no hay ese tipo de humor. Pero hay una cosa, Clara Seminara ha dicho desde España, respecto al caso que tuvo con Enrique Espejo, el famoso Yuka, que no va a denunciar Fátima Segovia, la chuecona, porque si ella denuncia la bota del programa. ¿Qué te puedo decir, Magalí? Ese es un tema que pasó hace cuatro años, aunque ya se ha judicializado, no voy a opinar sobre ese tema, ya eso está en manos de la justicia, y no voy a decir absolutamente nada. Las chicas que trabajan conmigo actualmente me conocen a mí perfectamente, conocen a mi esposa, saben además que si hay alguna incomodidad la pueden decir en cualquier momento, el programa es grabado, el programa se puede cortar en plena grabación para decirle la incomodidad que están ellas pasando, pero no ha sucedido absolutamente nada. Magalí, toda esta especulación, obviamente respeto las opiniones, respeto tu opinión de lo que has visto, pero yo soy el que está ahí, yo conozco a mi gente, sé con quién trabajo, soy el único que podría decir si de verdad ahí ha habido un acoso, pero no ha habido ni acoso, ni denuncia de acoso, y la misma Fátima me ha dicho, Jorge, yo no voy a salir a aclarar algo que no ha pasado. Jorge, cuando yo he visto este segundo video, que lo pedí ayer bien temprano, dije vamos a ver si esta es una actitud sistemática entre este muñeco y la chuecona, veo el video temprano y digo, o sea, si yo estoy trabajando con un grupo de hombres, que yo toda la vida he trabajado con hombres, y viene a mí un camarógrafo o alguien de mi equipo y me comienza a agarrar de esa manera, con esas confianzas, y yo le meto un sopapo que no tienes idea. Entonces, yo digo, ella lo empuja, su cara de molesta, el entrecejo fruncido, es como varias veces le empuja en la nariz, entonces como están grabando un sketch, de repente no puede ser evidente el que sí se siente fastidiada. Por lo menos, yo digo, es cierto, como tú dices, acá no hay acoso porque la supuesta acosada dice que no se siente acosada, pero por lo menos creo yo que hay algunos protocolos que sí se han roto en ese sketch. Algunas cuestiones de orden laboral. Eso sí lo podría aceptar, que se ha roto un protocolo porque nosotros antes de grabar siempre le pedimos que guarden distancia, que no se toque, que es todo lo contrario de lo que ha hecho el gasto. Entonces, ¿qué más podría decir? Si no hay acoso, no hay un reto. ¿Y hay alguna medida, hay alguna medida, digamos, de suspensión o de, no sé, lo que ustedes utilizan a hacer, digamos, cuando ven que se ha roto un protocolo o algún tipo de orden laboral? Mira, hoy día nos hemos reunido todo el elenco, se ha interesado una llamada de atención. Espero que esto no se vuelva a repetir, que no se rompan los protocolos porque en todo caso eso sí acepto que ha pasado, porque no se pueden acercar. Y es más, he vuelto a reforzar el tema que a las chicas no se les puede tocar. No se les puede tocar. Eso se lo he dejado bien claro el día de hoy en una reunión. Así sean los mejores amigos. Porque estamos en estos momentos, lamentablemente el humor ha cambiado, todo el mundo mira, todo el mundo está atento al respeto a la mujer. Yo también estoy muy atento, no sé la cantidad de cosas que cambiamos y corregimos, nos autorregulamos con el tema de la mujer. Muchas cosas han cambiado en el programa Magalio. Jorge, Silvestre, el gato, ¿es un miembro de la producción o es talento? Bueno, es un miembro en general de la producción, del programa. O sea, ¿tú no quieres decir de quién se trata? No me gustaría ponerlo porque él no me ha utilizado. Porque mira, ahí en ese video, el único que no está, o sea, el que no vemos sin disfraz, es Dani y Cachito. O sea, Cachito creo que estaba haciendo de violín y Dani de... Te cuento que dentro de esos cuatro muñecos, de esos cuatro muñecos, hay también dos mujeres. Hay dos mujeres. Hay una situación también en el que el Paco Lucas parece que la besara a Dayana. Pero también quiero decirte que esos disfraces son bien incómodos y la visión es súper limitada. Por eso se ve en muchos momentos en que los muñecos se chocan, se tropiezan entre ellos. No se ve, no se ve. Bueno, no estoy justificando, como es el hecho de lo que estamos hablando. Pero es bien difícil manejar esos muñecos. Las cabezas son muy grandes, se colocan, por momentos ve, por momentos no ve. No se puede calcular la distancia. Por eso es un momento, el único momento en el que el gato toca a Fátima es cuando la toca con la nariz. Y obviamente es porque no se puede controlar la distancia de la cabeza, el que está dentro con la nariz de crack. Claro, pero eso es en el video, en el último, pero en el anterior, él incluso llega a agarrarla de la cintura, la llega a prestujar contra él. O sea, sí hay un, digamos, una cuestión que resulta, sí, molestosa también a los ojos del público televidente. Porque al yo ver esa situación y ver la incomodidad de la persona, de Fátima Segovia, me incomoda a mí también, como espectador. Claro, claro, sí, te entiendo perfectamente. Yo le he preguntado a Fátima por qué, por qué le pegabas al gato, por qué le pedías ayuda a Vilches. Todo eso lo he preguntado, Magalí. Y ella lo que me ha contestado es que ella lo que estaba haciendo es actuar, que ella no se estaba incomodando, que lo que estaba haciendo es actuando. Pero yo le digo, Fátima, lo que tú has provocado al actuar es provocar que la gente especule de que en verdad tú estabas incómoda con lo que estabas haciendo. Y eso es lo que ha pasado. Ok, Jorge, este episodio ha llegado también a la prensa internacional. Muchísimas gracias, Jorge, por tus declaraciones. De verdad nos hubiera encantado escuchar de las propias palabras de Fátima Segovia, que ella no se sintió acosada, que esto era parte de la actuación, que ella se estaba divirtiendo en ese momento, pero si ella no lo quiere hacer. Entonces, si no hay denuncia, tampoco nosotros podemos ser más papistas que el Papa y arrancarnos las vestiduras y gritar de indignación por alguien que no se siente indignada, ni tocada, ni mancillada. Muchísimas gracias, Jorge Benavides. ¿Y tú qué opinas de la declaración de Jorge Benavides con este incidente del gato silvestre? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos. Chau, chau. Chau.